Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me encierre la salida Y la noche no me deje en paz Cuando siente miedo del silencio Cuando cueste mal en el infiel Cuando se rebelen los recuerdos Y me ponga contra la madre Resistiré, perdido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el culto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo No soportaré los soles y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca en mi voz Cuando me amenace la locura Cuando indico en el brazal la cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, perdido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el culto que se dobla Pero siempre sigue Resistiré para seguir viviendo No soportaré los soles y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Aunque los vientos que la vida sofren fuerte, soy como el mundo que se dobla, pero siempre, resistiré, resistiré, para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Aunque los sueños se me rompan y en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.